Bueno, vamos entonces a escuchar de la voz de aquí del contador, cuánto hubo, no se llama ya lo maestro, ¿Cuánto hubo de recaudación fiscal en este año 2022? ¿Cuánto maestro? 1.330 pesos. ¡Cuántos aplausos! ¡Venimos a los novios, venimos a los novios! ¡Ánimo, ánimo! ¡Muy buenas! ¡Venga, no, acá hay ok! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! Ponte un poquito la vuelta, ponte un poquito la vuelta. Acá no se va a cortar las chicas. Ahora la pisa que acompañan a los novios, vengan ahí. Bueno, baruto, que se acompaña a los novios, todos van a caer a las chicas. ¡Ahí vamos, ahí vamos! Siga, 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 siga. ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Listo! ¡Di los aplausos! ¡Listo! 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 ¡Cortan los aplausos queridos amigos! ¡Fuerten los aplausos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tranquilo! ¡Mirense las damas! Aquí ya se están peleando el ramo, atrás dice que alguien se va a cazar, bueno ¡Vamos sentándose una hora! ¡A cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bravo, bravo Buenos aplausos Ya llevamos un 25% 25% Vamos entonces otra vez Uno Dos Y Aguántense porque aquí ya me están golpeando De aquí en el ramo Ya no tengo la culpa Uno Dos Tres Tíralo Nora, ya el ramo ya no es para ti Ya, ya, supéralo Ya lo ves Vamos fácil Uno Dos Tres Último Esta es la buena El que le caiga se queda con el ramo Y ya para la siguiente por favor Ahí nos contratan ¿Sale? Bueno, vamos entonces Uno Dos Y Esta es la buena muchachas ¿Sale? De aquí en adelante ya no hay reverso Ya no Ya no Ya no El tiempo ya lo va a decidir Bueno, vamos así Uno Dos Nora, no mires a quién se lo vas a tirar Porque eso es al azar ¿Vale? Ya sabemos que querés que tu prima se case Pero todavía no No es tiempo Tu hermanita todavía está muy chiquita Bueno Salve pues Uno Dos Y Tres Ya, tíralo Pues Nora Ahora ya Supéralo Ya, Víctor Ya, 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 ya Bueno, ahora sí Ahora sí Ya, ya, ya Ahora sí Dos Y Ahora sí Ahora sí Uno Ya está en la buena ya Uno Dos Y Tres Aguántense porque la que se está agarrando ya se cansó también Está mirando mal Y Ánimo Vaina dice ánimo 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 Pero sí Ya, 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 ya Vamos porque tenemos que usar el saco, la corbata Uno Dos Y Tres Así Fuerte los arrozos Bravo Y Arriba los robios, arriba los robios Música 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 Vamos, ahora sí, este Víctor, Víctor ayuda a bajar a Nora y después te sube a la silla para tirar la corbata Vamos, de la cinturita Azo Sáquenme esa silla por favor Eso, ahí nomás, ahí, métalo ahí Eso, ahí Bueno, vamos entonces a tirar la corbata El mismo, el mismo ritmo Tres veces El que le gane la tercera La tercera es la vencida Y la boda Bueno, vamos entonces A la cuenta de tres Vamos a ver quién es el otro galán Para la próxima fiesta Vayan preparando ya el animalito Mecerrito, ven Uno Dos Y Tres Está triste que no te quiere tirar la corbata Bueno Uno Dos Y Tres Eso es todo Mucha energía Mucha energía Ahí está la juventud Bueno, vamos entonces Segunda Uno Dos Y Y Y dos Tú todavía no te puedes casar Bueno, vamos entonces Uno Dos Y Tres Eso es todo No se quieren casar No se quieren casar Ni se me ya no se están metiendo Vamos La tercera Y esta es la vencida El que le quede Bienvenido al mundo De los casados Contados Después divorciados Separados Es cierto Vamos Esta es la buena chicos Con toda la juventud Con todo el vigor Uno Que no solo se diga el free fire Mira Uno Dos Miren ahí está la posición que tiene Está quitado de la pena Dale pues Ahora sí Métete ya, métete ya Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Uno Uno Dos Y Tres Ya, don Abel Usted no tiene su urgencia Y es ni el Víctor Ahí lo ves Ahora sí No, dice la vaina Ánimo, ánimo Bueno Uno Dos Y Tres Sí, Víctor Hola Un aplauso Y Tres 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!